Jesús Botello, no es ni el informe ni las claves, es el momento, saludo. ¡Tírale Botello! Perfecto, Isidro, bueno, mío y de todas las familias de Retrobeti, ¿eh? Pero, pues mira, hoy dos cositas, la primera, a todos los amigos de redes sociales que nos siguen y nos escriben, pues en concreto me comprometí por Twitter con Pepe Cruz a saludarlo a él y a su mujer Rocío, así que un abrazo enorme, compañeros, y después, bueno, pues para todos los repartidores, todos los que trabajan en esa manera de llevar alegría, muchas veces a todos los que reciben los paquetes, las cartas y tal, pues a todos ellos, porque hay un montón de Beticos, una alegría enorme, en concreto a Jesús, cartero de la Rinconada, que es un fiel seguidor del Día del Beti, me hace extensible el saludo para vosotros, amigo. Supera eso, Pierluigi Querubino. Pues si antes, cuando estabas fuera, nos mandabas la carta a los Reyes, imagínate ahora, ¿no? No, bueno, yo quiero saludar a la hija de un amigo nuestro, Pablo Vilche, Luz Vilche, que cumple año hoy, que juega en la cantera del Betis, y bueno, aprovecho para mandarle ese feliz cumpleaños y saluditos a su hermana Paula y a su mamá Mariluz también. Gracias. Gracias.